Hola amigos, bienvenidos a mi amantes de series turcas. Queridos seguidores de Magazine En Español, en este video os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe, los fanáticos de Kerem Bursin tienen una oportunidad única de vivir un momento inolvidable con el popular actor como parte de la reciente colaboración del Excel de Ande con la marca de Oliver Se sus seguidores tendrán la oportunidad de partir una cena con él en un restaurante exclusivo estás listo para una experiencia inolvidable una cena conmigo en un restaurante con dos estrellas Michelin anuncia Kerem Bursin en uno de los últimos videos promocionales de la compañía con el que el intérprete inaugura su propio club en el metaverso donde sus fans podrán interactuar con él y reunirse como comunidad para completar su anuncio y saber cómo compartir una cena con Kerem el actor informó que lo único que tienes que hacer es adquirir tu propio coleccionable digital el registro está disponible en la página oficial Kerem club.com donde también podrás acceder a otras ventajas importantes como la obtención de merchandising con los productos del famoso galán del país otomano aunque sus seguidores ya han expresado su entusiasmo por la posibilidad de cenar con Kerem Bursin algunos de sus fans en todo el mundo se han quejado del el alto costo de la experiencia ya que no lo tomaron en cuenta para Sudamérica y Centroamérica.el actor aborda su proyecto más ambicioso hasta la música fecha y